Chita es muy inteligente, mira, se va a dar mucha fuerza. Vuelta, 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 bien, un poco nomás, ahí, bien, ya, vuelta, ya, último para rascarse, vuelta, bien, cosita, tome, ya, me la quitaste, ahí vamos a sacar, esto ya otra cosa, se me olvida, no me olvida, espina, ya, vuelta, bien, mi amor, qué inteligente, qué inteligente el Cuyi, vuelta, vuelta, bien, tome, cosita más preciosa que me dio yo, ya, otra vueltita, bien, mi amor, otra vuelta, 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 toma, ay, no, no quiero salir, ya, ahí está, vuelta, vuelta, tome, mi señorita, como come, otro más, no quiere soltarse, ahí está, ya, la última vuelta para la cámara, vuelta, 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 ya, muy inteligente usted, ¿ah?